La Cruz Roja de Pérez Celedón ya tiene todo listo para cubrir el tope nocturno y el desfile de bandas y carrozas que se desarrollarán viernes y sábado en San Isidro del General. Ya tenemos todo en conjunto con la organización, la municipalidad, todo lo que son los puestos, el plan operativo ya está diseñado, revisado, únicamente estamos esperando que empiece la actividad. Más de 70 personas estarán trabajando durante estos días en la cobertura de estas dos actividades. Los puestos para el tope y el desfile están definidos para darle la mejor cobertura a los asistentes. Cuatro para la cabalgata y para el desfile son seis puestos. Estamos esperando entre 50 y 70 voluntarios acá para acompañarnos, para responder en cualquier situación, pero eventualmente esperemos que no pase nada y que todo se escurra con normalidad. La Cruz Roja realizó algunas recomendaciones para los asistentes y los participantes en estas actividades de diciembre. Hacer un llamado a la población a que tomen sus medicamentos, que vayan bien alimentados, especialmente a los que van a participar en los desfiles, ya que muchas veces se dan agotamiento. En cuanto al cuidado de los niños, también dieron algunos consejos para evitar extravíos y de darse tener un plan para encontrarlos con rapidez. En el caso de los niños, que por ejemplo en las últimas actividades se dieron varios incidentes de niños extraviados, entonces aconsejarlos, darles el número de teléfono, que anden en un papelito con los datos de los familiares para poder contactarlos y en caso de que se dé la situación, orientarlos, que se acerquen ya sea a los puestos de Cruz Roja o con algún miembro de fuerza pública o alguna institución para poder facilitar el proceso de reencontrarlos con sus familiares. El tope nocturno será este viernes 7 de diciembre y el desfile de carrozas y bandas el sábado 8 desde las 6 de la tarde.